¿Con qué otra palabra, aparte de cerdo, tunco y cuche, se conoce a los cerdos en el Salvador? Marrano. ¿Marrano? ¿Está en la lista Marrano? Marrano, sí, está en la lista con 33 puntos. Posición número 2. Vamos a ver, capitana, de nuevo. Dígame usted, ¿con qué otra palabra se conoce a los cerdos en el Salvador, que no sea tunco, marrano y cuche? Canela, no hable. Puerco. ¿Puerco? ¿Puerco está en la lista? Sí, correcto, con 6 puntos y cuanta posición. Una respuesta les falta, porque estamos buscando 5 probables. Llevan un strike, solo les falta una. Así que dígame, aparte de tunco, marrano, cuche y puerco, ¿con qué otra palabra se conoce a los cerdos en el Salvador? ¿Tiempo, tiempo? Chino. Ah, dígalo, güey, dígalo. Chino. 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 Nunca había escuchado que le dijeran, ahorita es mi chinito. Ay, no, Dios mío, chino no se encuentra, en elito, por lo tanto, se muestran. Está raro lo escucha en San Isidro. Están listos para preparar el robo de puntos. Y mientras ellos se preparan, vamos aquí con... ¿Qué ganas de comer chicharrones de chino? Yo te invito. Ok, vamos a ver, sou, sou, dígame usted, la última oportunidad, le falta una respuesta de cinco, solamente una. Dígame usted, ¿con qué otra palabra se conoce, aparte de tunco, marrano, cuche y puerco, a los cerdos en el Salvador? Cochino. Cochino. Cochino, ¿están listos? ¡Sí! ¡Pero tanto! ¡Se llevan 100 puntos! Y se llevan la respuesta, digo la pregunta. Primera ronda de cuatro preguntas. 100, perfecta. Hay una pregunta negra, ¿esos que hiciste en circo, chino o no? Chino. Chino. 100 puntos. ¿Cómo le llamaron a los cerdos Julio? Esa nos faltó, de verdad. Es el barraco. Yo creo que los cerdos no conocen mucho a Julio, no, porque sí le han contestado quizás el número uno, Julio. Ok. Quieren estar sabrosos como yo. Julito. Vamos a la segunda pregunta de esta segunda rueda. Y decimos, ¡a jugar! ¡Salud! Saludos, saludos. Ok. Vamos a dejar la campanita al centro. El dinero lo vamos a dar aquí para que nadie se lo robe. Y la pregunta dice. A continuación. Tópezemos la mesa para que estés ahí. Ok. La pregunta dice. ¿Qué haces cuando te caes en público? Vamos a ver. San Isidro. San Isidro. ¿Qué haces cuando te caes en público? ¿Voltea a ver si no lo vea nadie? Voltea a ver si no lo vea nadie. Y sí está segundo con 20 puntos y estamos buscando cuatro respuestas posibles a esta pregunta. Así que le preguntamos a Grecia porque tiene la oportunidad de contestar la número uno, o sea, la más popular. Ella dijo, volteo a ver si nadie me vio con 20 puntos en segundo lugar. Y estamos buscando la número uno, la más popular. ¿Qué haces cuando te caes en público? Levantarme. Levantarse. Sí está en la lista, pero tiene que ser en la posición con 15 puntos, así que nos vamos a jugar con la familia de San Isidro. Vamos a ver. Son cuatro respuestas posibles. Y ya me dieron dos. Nos faltan dos por encontrar. Y ustedes van a hacer el plan. Así que tienen una buena oportunidad para llevarse los 100 puntos de esta pregunta. Así que, so, dígame usted, ¿qué haces cuando te caes en público? Reírme. Reírse. ¿Están listas? Sí. Sí, está en la lista. Así que nos falta una sola respuesta. Una sola respuesta probable. Así que le preguntamos a Caperucita Roja, alias Elucán, ¿qué hace cuando Caperucita Roja se cae en la calle? Es público. Pedir ayuda. Pedir ayuda. El primer strike. El primer strike de la familia de San Isidro. Sandy, capitán. De usted depende que esto no se vaya a los strikes. Si usted me da la respuesta correcta, ustedes suman 100 puntos y allá en la tablero va a aparecer 200 puntos. Así que le pregunto, Sandy, ¿qué haces cuando te caes en público? Eh, me pongo a llorar. Me pongo a llorar. Segundo strike. La familia se la mora. Ay, 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 familia. Está bien. ¿Qué se hace cuando uno se cae? ¿Qué hago cuando me caigo en público? Vamos a ver. Ahí están poniéndose de acuerdo, pero la última oportunidad la tiene la canelita. Con solo te la van a salir que me pongo china. Porque no se la va a ir. Vamos a ver. Candelita. ¿Qué hace cuando se cae en público? Último intento. Pasar vergüenza. Ah. Pasar vergüenza. Pasar vergüenza. Tercer strike. Tercer strike. Familia barrientos. La cosa está así. Si ustedes roban esos puntos, ustedes estarían llevando los primeros puntos. Si no roban porque no dicen la palabra o la respuesta correcta, ellos acumularían los puntos que ya iban a estar en momento. Así que, Jenny, la bruja, dígame si ustedes perdieran, ¿qué dijeran? Sobarme. Sobarme. ¿Usted? Sacudirme. ¿Usted? Sobarme. Sobarme. Vamos a ver, ustedes, público, ¿qué dijeran ustedes? ¿Qué, qué, qué, qué pasaría si se cayera en público? Vamos así rápido, sobarse, sobarse. Ay, me caí. Para sacudirme. Ay, me caí. Me tapara, yo. Ahora vamos con el capitán Jackson a preguntarle porque la respuesta definitiva es la de él. Así que, capitán Jackson, lo redoble, por favor, porque de esto depende si roban los puntos. La pregunta es, ¿qué haces cuando te caes en público? Sacudirme rápido. Pero, sacudirme rápido. Veamos si la respuesta está o no. La Alejandra, ¿cómo está tocando? Miren. Miren, en el baño soca como está tocando ahorita. No, no, no. Todo debe estar mal. ¿Qué hubiese contestado usted? Yo, Ricardo. Ah, porque está llegando la respuesta ahí. Así que, señores, señores. ¡Loro! Los 100 salvadoreños encuestados respondieron que cuando yo me caigo, me levanto y me hago el maje, me hago el loco. Eso es lo que los 100 salvadoreños respondieron y era la respuesta número uno y valía 30 puntos. Por lo tanto, la familia de San Isidro lograron, ¿cuántos puntos, modelo? Lograron acumular 65 puntos. ¡Esta! ¡70 puntos! Y fíjense que lo había dicho bien, pero como, yo no sé qué le pasa, está molero. ¿Cuánto es 20 más 15 más 10? Ah, no sé ni a cuánto. 10 más 10, 25. Ni a uno así creo que estaban en lo correcto. ¿Cuánto es 20 más 15 más 10? ¿Cuánto? 20 más 15 más 10. 20 más 15, 25. 25 más 10, 45, pero usted dijo en el micrófono 30, entonces me tocó sumar ahí parada. No, es que 30 era la pregunta número uno. Que si lo hubieran ganado ahí sí, pero no lo adivinaron. Por lo tanto, sumaron cuántos puntos? 45. 45. Pero como usted en el micrófono dijo 30, entonces a mí me... ¿Por qué no suman 10? Obviamente, porque quizás algunos salvadoreños no respondieron, me respondieron. Así como sobarme, golpearme, me duele, no les digo ayuda, grito. Tal vez de los 15 salvadoreños que encuestaron no entraron en la lista porque eran muy pocas las opciones que ellos dieron. Así que 85 puntos, 85 puntos eran los probables. Pero contestaron 20, 15 y 10, que son cuántos puntos? 45. 45 puntos. Así que por favor, hice la calculadora y concéntrese. Ok. Por lo tanto, sumen... 45 puntos. Vamos a puntos dobles. Y me dice por favor, total de puntos, que ya estás bien. 145. 145. Sí, mía, por favor, concéntrese, hija. Es que no habíamos hablado de que iban a sumar 100. Concentes. Sí, pero como si no suma 100, yo no puedo inventar algo con el sustentivo. Pero es menos que suman hasta 105. Por eso es el aquí en el enredo. Ah, pero ¿por qué? Pues la encuesta fue más de 100. Miren, la encuesta la hicieron entonces a más de 100 personas. Es más de 100 salvadoreños. Ah, vale. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó ahí cuando suma 105? A la hora que se fue a hacer la encuesta, quizás andaba con Choco y andaba en otro mundo. Yo andaba de vacaciones. Ah, bueno, bueno. ¿Quién es lo que andabas en San Miguel haciendo la encuesta? Claro. Ok, vamos a continuar después de lo que he hecho a la hora de nuestra modelo. Que yo no sé a qué lado llegó usted modelo. Dicen que en Italia no estudian, creo yo. No, ahí se estudia uno en casa. Ay, no, con razón. Ok, vamos a la ronda de los sobres y decimos a jugar. Y ahora se enfrenta nada más y nada menos que Cebollita y So. Vamos a ver. El cebollazo. Esto suele ser vergonzoso. Así que muy fácil de contestar. La pregunta dice a continuación. ¿Qué es lo primero que haces cuando, escuchen bien, cuando te tiras un pedo silencioso en punto? No voy a terminar de formular la pregunta, por lo tanto, So tiene el derecho de contestar primero. Ok, vamos, vamos. ¿Qué es? No. No, yo no toqué. Si ella tocó primero, es porque ella tocó primero. Así que si ella había tocado primero, entonces la oportunidad la pierde ella, pero fue ella la que... Joker, guarda el silencio. Ok. Joker. Dice, la pregunta, la voy a repetir. ¿Qué es lo primero que haces cuando te tiras un pedo silencioso en punto? Echarle la culpa a alguien más. Echarle la culpa a alguien más. Vamos a ver si esa está en la lista. ¿Qué es lo primero que haces cuando te tiras un pedo silencioso en punto?